Mensajes eróticos de WhatsApp, foto, unsplash, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company La comunicación virtual es cada vez más constante. En la actualidad, es fácil ponerse en contacto con personas que se encuentran a cientos de kilómetros. Es por ello que la comunicación vía WhatsApp o cualquier otra red social se ha convertido en algo casi indispensable. Existen ciertos mensajes que denotan cuando una persona tiene intereses en ti que van más allá de lo meramente convencional, es decir, cuando un hombre quiere ir a la cama contigo, es posible que te envíe ciertos mensajitos que son claras declaraciones de deseo carnal. ¿Cuáles son algunos de ellos? Te los mostramos cuando te dejas ver. Puedes recibir este tipo de mensaje cuando tienes mucho que no besa a esa persona o bien, cuando solo han tenido contacto vía virtual. Es una clara muestra de que le interesas y que le gustaría conocerte mucho más, unsplash, ¿tienes novio? Esta pregunta no se la hacen a cualquier mujer solo porque sí. Cuando un hombre se interesa por tu estado civil es porque claramente está interesado en establecer un vínculo más cercano contigo. La noche es perfecta como para dormir abrazado de alguien. No, si te envía un mensaje parecido es más que evidente que ese chico quiere llevar las cosas contigo. Un poco más allá de una simple amistad que harás el fin de semana, tiene la esperanza de que digas nada, para así crear un plan que los involucre a ambos. Unas cervecitas, yo paso por ti, si tiene la disponibilidad de ir hasta la puerta de tu casa para ir a tomar un par de copas es una clara muestra de que ese chico se siente atraído hacia ti. Lee también, los hombres que tienen una esposa regañona tienen mejor salud, según un estudio. Cocino riquísimo. Ven a mi casa y te preparo un platillo. Este mensaje incluso puede interpretarse como doble sentido, todo depende del contexto de la conversación. Además, el hecho de que la invitación a su casa esté implícita, es más que evidente de que te quiere tener muy, muy cerca. Vemos unas películas, un clásico. Si te invita a tu casa para ver películas y tienen conversaciones en las que muestra interés y atracción hacia ti, es altamente probable de que pase algo más que ver películas. ¿Te gusta cómo me veo? Si envía fotografías en donde muestra sus logros en el gym con su marcado abdomen o sus grandes músculos, es una clara muestra de que quieres sentirse lo suficientemente deseado para incitarte a iniciar una conversación erótica en la que sus cuerpos sean el principal foco. Si te invita a salir y al final de la oración escribe, te puedes quedar a dormir a mi casa, está más que claro que ese chico muere por tenerte bajo sus sábanas. Lee también, las mujeres más crueles, en el amor según su signo zodiacal. Dicpiz esto es cuando de plano ya ha perdido el pudor y la vergüenza. Si te envía fotografías demasiado sugerentes e incluso implícitas, está por demás decir lo que quiere contigo. ¿No lo crees? Mensajes de WhatsApp Mensajes eróticos de WhatsApp ¿Cómo conquistar por WhatsApp? Comunicación Redes sociales ¿Cómo conquistar por WhatsApp? 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 ¡Gracias!